y la voy a tomar fotos hola como estas este es famoso como? peliwey peliwey le llaman a este animalito y le gusta la luz por lo que se ve y a los otros los cabritos hembro y varón tambien le gustan las fotos de como se posan eso y ese? ese es cabrito es hembra osea que a ese le falta el varón tambien no ahi esta el varon ese negrito es el varon bueno y a ese? aquel el café es el varon y esta es la hembra oh esta es la pareja y esta es la pareja oh una belleza una pareja es de una y otra pareja este es varon que belleza peliwey los pachos ahí están los tiempos ahí están muchos perros bueno bien bien son bien vivitos los cabrón que dice que casi no hay aquí en los palos no que le pierdo el varón si? si si increíble como conocen la casa oye ahí esta el gallo si y el gallo y la gallina allá esta la gallina guau es un dedo grande guau es un dedo grande es un dedo grande guau oh no hombre no había visto esto guau guau ah que bonito guau estos animales el pato que nos vamos a comer es ella esta echado ella esta bien oh pero tiene un ganso de aquí también son pequineses el ganso es? si son pequineses no es de los grandes? no el otro de cambios si es de los grandes oh ya esta la hembra oh ok pero son delicados guau si y no ponen muchos huevos 6 huevos mamá